Gracias Señor Jesús, acompáñame a la palabra en esta mañana del Señor en Primera de Samuel capítulo 11, búscalo por allí. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por tu presencia, gracias Señor por la responsabilidad Señor que tú me concedes en esta mañana. Gracias Señor porque tú eres fiel. Primera de Samuel capítulo 11 y así rezan las sagradas escrituras a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después subió Naz el Amonita y acampó contra Javes de Galat y todos los de Javes dijeron a Naz, Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naz el Amonita le respondió, con esta condición yo voy a hacer alianza con vosotros. Que a cada uno de todos vosotros se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Javes le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda entonces saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gavá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y es aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl que tiene el pueblo que llora. Y les contaron las palabras de los hombres de Javes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino con poder sobre él. Y él se encendió en ira en gran manera y tomando par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no salga en potes Saúl y de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como solo un hombre. Y les contó en Besset. Y fueron los hijos de Israel trescientos mil y trescientas mil los hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréjemos a los de Javes de Galahad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Javes, los cuales se alegraron. Y los de Javes dijeron a los enemigos, mañana vamos a salir a vosotros para que hagáis con vosotros todo el bien que os pareciera. Y acontecieron que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. E hicieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. ¿Puede sentarse? ¿Puede sentarse en esta mañana? ¿Puede sentarse en esta mañana? ¿Sabe qué mi amado? Le decía a la iglesia hace como dos semanas. Que me tocó traer la palabra un martes. Que para todos los cultos back to school siempre hay una gran preocupación. ¿Por dónde vamos a conseguir los materiales? ¿Qué es lo que le vamos a dar a los jóvenes? ¿Qué es lo que le vamos a dar a los niños? ¿Qué es lo que vamos a hacer para la actividad? ¿Vamos a traer un payaso? ¿Vamos a traer un brinca-brinca? ¿Vamos a traer un ministro? ¿Vamos a traer a alguien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero como pastores durante estas semanas, durante este último mes, ha habido una gran preocupación de Dios en nuestros corazones. Y es que ya no nos preocupa tanto si las crayolas son marca crayola o son marca patito. Ya no nos importa si los lápices son vero el mirado o son American o son marca psiquitraque. Ahora, en este tiempo, lo que nos ha interesado es la cobertura de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Y ¿sabes qué? En esta porción bíblica, que les voy a ser sincera, después de tantos años en el Señor la había escuchado, pero no le había prestado tanta atención, como es durante este fin de semana. Créame, mi amado, que desde que supe que me tocaba la predicación de la mañana de hoy, una gran preocupación de Dios cayó sobre mi corazón. Y es que en esta porción bíblica vemos que Jabez se vio rodeado de los enemigos. Y Naz le propuso, vamos a hacer alianza. ¿Qué te parece? Yo tengo una buena idea. Vamos a sacarnos un ojo, pero no nos vamos a sacar cualquier ojo. Nos vamos a sacar el ojo derecho. ¿Por qué? Porque querían, no era saco lleno de ojos. Lo que querían era aniquilarlos. Y que en una próxima ocasión, los que quedaran vivos, no pudiesen ser enemigos de ellos. No pudiesen luchar contra ellos. Los escudos en tiempos de guerra bíblica tendían a tapar un ojo. Y ese era el ojo izquierdo. Porque aunque hay personas que su lado dominante es el izquierdo, generalmente el lado dominante de nosotros, generalmente es el derecho. En las escuelas de un tiempo para acá, trayeron pupitres que eran de este lado. Pero son los mínimos. Si usted se pone a buscar alrededor de usted, en mi casa mi sobrina es zurda. Pero yo no recuerdo haber visto a nadie en mi casa, en mi familia, en mi descendencia, en mis primos, que hayan sido zurdos. Y en mi salón había un niño zurdo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Son mínimos. Y lo que buscaba el enemigo era sacarlos de carrera. Porque durante la guerra, o el armazón que tenían en su cara le tapaba el ojo derecho, o ellos con el escudo se tapaban, perdón, el ojo izquierdo, o ellos con su escudo se tapaban el ojo izquierdo. Y sabe qué, mi amado, esto me hacía reflexionar. Muchas veces nosotros los padres tenemos que gobernar nuestra casa, pero tenemos que gobernar nuestra casa con los dos ojos. Muchas veces nosotros como padres, ¿sabe qué? Justificamos lo que amamos. Lo que yo amo justifico. Nosotros que hablamos con personas todos los días, hay mujeres que dicen, él me da, la última mujer con la que estuve dialogando me decía, él me da su cantacito de vez en cuando. Utilizamos esa serie de diminutivos. Yo, Mayra, estaba conmigo. Él me da su cantacito de vez en cuando, pero es porque él llega cansado de trabajar. Y como él llega cansado de trabajar, yo me pongo a molestar y él lo provocó a ira. Lo que amamos justificamos. Mi hijo no va a la iglesia hace como cinco años, pero él ama a Dios. Él adora a Dios mucho, pero hace años que no se congrega. Y en eso permitimos que el enemigo nos saque el ojo derecho. Y permitimos que el enemigo siga tomando ventaja sobre mi familia. Y permitimos que el enemigo siga avanzando. Y permitimos que la ola del infierno siga poco a poco metiéndose en mi casa. Y permitimos que poco a poco el infierno siga apoderándose de nuestros hijos. Y despertamos cuando es tarde. Yo siempre, cuando quiero bromear, digo, ay, es que le tienen mala voluntad a mis hijos. Porque son frases que he escuchado en muchos padres. Se colgó en primero, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, pero es que el maestro le tiene mala voluntad. ¿Dónde están los maestros aquí? ¿Dónde están los maestros aquí? ¿Verdad, Bimari? Es que el maestro, ¿por qué es más fácil quitarme el ojo derecho? Es más fácil tirarlo al zafacón y comenzar a ver con un solo ojo. El enemigo quiere que en el camino perdamos la capacidad de luchar. El enemigo quiere que en el camino veamos un hijo perdido y no volvamos a orar por él. ¿Sabe qué? Los padres en este tiempo estamos en guerra por nuestros hijos. Los padres en este tiempo tenemos que estar en guerra por nuestros hijos. Los vemos a ver películas y Netflix es el goal de esto. Siempre hay una pareja besándose del mismo sexo. Siempre hay una imagen que tenemos que correr a tapar los ojos a nuestros hijos. Siempre hay algo que tú tienes que te brinque el corazón cuando lo ves. Y muchas veces, mi amado, nosotros como padres bajamos la guardia. Bajamos, padres, tenemos que estar en guardia. No importa qué edad tengan nuestros hijos, tenemos que estar en guardia. Matthew tenía cuatro años cuando le dijo al pastor, papi, vamos a hacer un TikTok. Y el pastor le dijo, este es el TikTok tuyo. Este es el TikTok que yo te voy a dar a ti. Tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar en guardia por nuestros hijos. Tengan uno, dos, cinco, diez, veinte años. Tenemos que seguir en guardia. Una vez me encantó una frase que Belki le dijo a uno de sus nenes. Has crecido y no te alcanzo, pero me trepo en una silla y te parto la cara. No te alcanzo, pero me trepo en el counter de la cocina y te parto la cara. Porque en nuestra casa tenemos que estar en guardia. El ángel de Jehová no se cansa de perseguir a nuestros hijos. Envíele el ángel de Jehová detrás de sus hijos. No importa cuán perdidos estén. Envíele el ángel de Jehová. Yo tenía unas amigas en la universidad. Que una noche era cuando en esos tiempos cualquiera podía entrar a la universidad. Porque la guardia no era tan como ahora. No eran tan, pues, eso. Y cualquiera entraba. Así que salimos bien tarde de un examen de biología. Y ellas en el parking de la universidad vieron una van que de lejos les observaba. Cuando fueron a encender el carro, el carro estaba muerto. Y una le dice a la otra, vamos a aclamar al Dios de papi y mami. Porque estaban descarriadas las dos en la universidad. Le dijo, vamos a aclamar al Dios de papi y mami. ¿Tú te acuerdas orar? No, yo no. Yo no sé, mami. Dice como, padre, en el nombre de Jesús. Y dale al guía y dile que prenda. Así que así hicieron. Padre, en el nombre de Jesús. Le dieron al guía y el carro prendió. Llegaron a su casa, que era en una urbanización. Entraron el carro y cerraron los portones. Y una le dice, papi, por la mañana, revísame el carro. Porque anoche en la universidad no prendió. Cuando el papá abrió, el carro no tenía batería. Los que las observaban de lejos, lo que estaban esperando era que ellas se bajaran del carro. Para hacerle, sabrá Dios qué. Pero el ángel de Jehová sigue alrededor de tus hijos. No te canses, no te canses. No te canses de insistir al Señor. No te canses de enviar el ángel de Jehová alrededor de tus hijos. No te canses, padre, que estás aquí, madre, que estás aquí, abuelo, que estás aquí, tío, que estás aquí luchando por tus hijos. Luchando por tu generación. No te canses de insistirle al Señor. Porque hay una palabra que no torna atrás vacía. A mi papá no le gustaba mucho verme mecañando o metiendo las manos donde me podía ensuciar de grasa. Pero me tocó irme lejos de mi padre, donde papi no estaba. Y una mañana, una madrugada, salía a las tres y media bajo algo que le llaman allá los vientos del norte. Los vientos del norte, está todo bien. Pero de repente parece una tormenta. Es frío, sopla bien fuerte, trae tierra, trae árboles, tumba árboles, tumba la corriente eléctrica. Y cuando yo salí del hospital, había un torte. Cuando yo encendí el carro, en el camino, una luz roja comenzó a prender. Dejé a una amiga en su casa y seguí para mi apartamento, apagué el carro. Y por la mañana lo encendí. Y yo dije, esto es una luz, tiene que ser un electromecánico. Yo haciendo más o menos la lógica. Así que me levanté y me fui. Llegué a un sitio, decía electromecánico, ahí apagué el carro y entré a buscar al Señor. Y el Señor salió para acá y me dijo, ¿cómo llegó este carro aquí? Yo lo vení, lo encendí, lo traje hasta aquí. Metió la mano y sacó la correa del tiempo hecha a pedazos. Esto es lo que le da la fuerza al motor. No sé cómo llegaste hasta este lugar. ¿Cuándo prendí esa luz anoche? Y volví a encender el carro. El ángel de Jehová me estaba cuidando. El ángel de Jehová que mis padres me habían enseñado. No te canses de insistir. Hay un poder en tu boca. Padre que estás en este lugar, hay un poder en tu boca. Hay un poder en tu consejo. El mayor influencer de tus hijos eres tú. No son los hijos del diablo que están por las redes sociales. El mayor influencer de mi hija soy yo. El mayor influencer de tus hijos eres tú. No le dejes la educación a Facebook. No le dejes la educación a Instagram. No le dejes la educación a TikTok. Yo soy el que tengo que educar. Yo soy el que tengo que mostrar el camino hacia la cruz del Calvario. Eso me toca a mí. Nenas pequeñas haciendo movimientos sexuales. Hijas e hijos de creyentes haciendo movimientos sexuales y grabándose en las redes sociales. ¿Usted sabe para lo que sirve eso? ¿Usted sabe para lo que sirve eso? Para que un nenito, hijo del diablo, venga a enamorar a la nena tuya para tocar lo que vio que se movía en Facebook. Detrás de eso es que viene. Detrás de eso es que viene. El enemigo no se cansa de maquinar contra nuestros hijos. El enemigo no se cansa de planificar cómo va a destruir a tus hijos y a tu familia. El enemigo no se cansa de pensar no te canses tú. Amado, no se canse usted. El domingo pasado un padre en la puerta nos decía, a mí no al pastor, le dijo, pastor vamos a ir a comprarle un carro a las nenas. Y el pastor se emocionó y dijo, wow. En las etapas que van otros papás. Qué bueno es Dios, qué bueno es ver nuestros hijos crecer saludables. Qué bueno es ver que la palabra que sembramos en el corazón de nuestros hijos hace el efecto para el cual ha sido enviada. Qué bueno es el Señor, no baje las manos que estamos en guerra. No acuestes la oración que estamos en guerra. Padre, no te acuestes y dejes tus hijos con los celulares. No te acuestes y dejes tus hijos con las tabletas. No dejes tus hijos con los iPads. Recógelos y después te acuestas. Que allá hay hijos del diablo tratando, tratando de enamorar tu hija y tu hijo. Amado, tenemos que estar velando con los dos ojos. Tenemos que estar mirando con los dos ojos. Dios buscaba la definición de padre y luego de entrar en la genealogía decía que padre es un protector. Es un guardador. Y los adjetivos con los que los describía era algo, alguien muy grande o estupendo. Estupendo. Eso es lo que significa padre. Y nosotras las madres también. Porque hay casas donde las que hablamos un poquito más duro somos nosotras. Yo se lo decía a la iglesia. Y voy a volver a decírselo porque usted sabe que a las mujeres nos encanta repetir lo mismo mil veces. Cuando Micaela entró a la escuela, tenía tres o cuatro años. Fue cuando el huracán María, el lugar donde Micaela estaba, cerró y tuvimos que irnos a buscar un lugar para Micaela. Así que llegamos a esta escuela donde los niños de prekinder daban informes orales. Y la maestra la primera semana dijo, no se preocupe papá, que es que la nena está nerviosa y no quiere hacer el show ante él. La primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Y cuando veníamos bajando por ahí por el Mayagüe Resort, le dije, te voy a decir una cosa. Si la semana que viene tú no haces el show ante él, aquí mismo te voy a meter una. Aquí mismo. Porque ya el nervio pasó y la maestra tratando de justificar. Y yo, aquí mismo es que te voy a meter una. La siguiente semana le dijimos a la maestra, Micaela hizo el show ante él? No. Nos montamos en el carro cuando veníamos bajando el Mayagüe Resort. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no? Y los nervios ya se me quitaron. Se te quitaron y ¿por qué no lo hiciste? Pues, pues, ¿por qué no? Y hizo, mire, un pues, ¿por qué no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Entre la combinación, amado, que hizo con la cabeza y que hizo con los hombros. Una nena de tres o cuatro años. Ahí mismo la cogí y le di uno. El poder de Dios cayó. Y desde ese momento hizo el show ante él. La presencia de Jehová la sanó. La presencia de Jehová la sanó. Y Santa Cura hasta el día de hoy. Es una niña bien portada, bien buena, con buenas calificaciones hasta el día de hoy. A veces nos conformamos y decimos, no, es que ella es una nena de F. A veces, no, es que eso es un niño de D. No, mi amado. No, mi amado. Si nuestros hijos están en la escuela, exíjale buenas notas. Porque en un tiempo, ¿sabe qué? Hubo unos dichos que decían, ese saca F porque es pentecostal. En unos tiempos nos marcaban y decían que nosotros los pentecostales teníamos malas notas por estar metidos en los cultos. Los pentecostales son de F, de C y de D. No, señor. Las D son para el diablo. Si tenemos un niño con necesidades especiales, usted sabe hasta dónde exigirle a su hijo. Porque tampoco lo va a matar. Tampoco lo va a matar. Pero si es un niño que puede dar A, exija A en su casa. Si es un niño que puede dar A, exíjale una A. Si resbaló y sacó una B, no te preocupes para la próxima, no se acaba el mundo. No te preocupes. Yo saqué 65 en anatomía y aquí estoy. No se me calló un canto. Exija en su casa. Exija de sus hijos lo mejor que sus hijos pueden dar. Exíjale a sus hijos lo mejor que sus hijos pueden dar. Si él desea estudiar X cosa, empújelo, ayúdelo a que pueda salir adelante. Sea usted el primero en decirle, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Escuchamos padres diciendo, yo ya estoy aquí y el que venga atrás que arree. Mentira del diablo. Eso no son conversaciones de padres cristianos. Eso no son frases de padres cristianos. Y permitimos que el enemigo nos saque el ojo derecho. Y poco a poco vamos entregando el terreno del infierno. El que venga atrás que arree, tienes que convertirte. Tienes que en el próximo llamado pasas al frente y le entregas tu vida al Señor. Porque estamos aquí para empujar a nuestros hijos. Un hijo es lo más grande que Dios nos puede dar. Si usted está aquí y usted es papá, dele gracias al Señor. Porque hay mucha gente allá que trató de ser papá y no pudo. En mi casa mi hermana invirtió 85 mil dólares en in vitro y no tiene hijos. Tiene los míos. Y un día le dije, en un momento dado mis hijos van a necesitar a alguien. Y a lo mejor no vengan donde mí. Vayan a la falda de tití. Y Dios la hizo súper tití. Pero si usted tiene el privilegio de ser padre, atesore lo que Dios le ha dado. Porque realmente lo que usted tiene en sus manos es un tesoro del cielo. Lo que usted tiene en sus manos es un tesoro de Dios. Lo que usted tiene en las manos es una bomba atómica. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que los hijos son como saetas en las manos del padre. ¿Sabe por qué? Porque su hijo es una flecha y el arco es usted. Usted se va a echar para atrás y va a lanzar a sus hijos. Para eso es que estamos aquí en esta mañana. Para eso es que Dios nos ha llamado. Ese es el primer ministerio. Pero sabe que mi amado hermano, a veces somos más responsables con nuestras actividades extracurriculares que con traer nuestros hijos a la casa del Señor. Y escuchamos personas que dicen, no, yo trabajé 30 años para Baxter y en 30 años falté 10 veces. Si fuéramos así para las cosas del Señor, tuviésemos a. Si fuéramos así para las cosas del Señor, tendríamos a. Una vez aquí en la iglesia, antes del COVID, dábamos a los líderes que estaban conmigo, que los nenes dormían aquí en la iglesia. Un sleepover. Y Micaela, una mañana, la mañana de la sleepover, yo la miré y solamente se le veía un pedacito de los dientes. El resto de los dientes estaba escondido en sus encías. Y cuando la miré, me asusté. Mis papás me dijeron, revisa a la nena que algo tiene en la boca. Cuando yo miré, me dio un susto. Llamé corriendo y la llevé al dentista. La dentista me dijo, lo mejor es que tú encierres la nena en la casa hasta que esto le pase. Llegamos a casa y el pastor dijo, no, vamos a orar. Porque hay sleepover y nosotros vamos a estar con los niños. Y recuerdo que yo estaba embarazada. No, nosotros vamos para la iglesia y le oramos. Y cuando yo miré, ya se le veían la mitad de los dientes. Llegamos aquí, Elizabeth le ministró a los niños. Pusimos una película, se acostaron. Rowen no dejó dormir al pastor, gloria a Dios, esa noche. Pero estuvimos todos aquí, ¿verdad, Cuchi? Estuvimos toda la noche velando a los niños. Y por la mañana, cuando nos levantamos, Micaela estaba sana. Porque tenemos que poner nuestra fe en acción. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, tenemos que poner a Dios como primero en el centro. A mí me encanta cuando después del culto yo veo a los jóvenes cambiándose porque van para un lugar. Porque eso quiere decir que vinieron primero a la casa del Señor y después se fueron. El hermano José me decía, pastora, vamos para la iglesia y después vamos para San Juan. Dios tiene que ser el centro de mi casa. ¿Sabes lo que pasaba en las casas mexicanas? ¿Sabes lo que yo aprendí cuando estudié allá? Que en todas las casas había una maderita con una virgen. Y todo el que salía, hacía. Y seguía caminando. Todos los que iban a salir de la casa. Y un día en una casa mexicana me dijeron, ¿y tú no te presinas? Y yo, no. ¿Y por qué? Yo, porque la virgen de Guadalupe no es puertorriqueña. Sí, porque la virgen esa con el mantito ese, la estrellita, que se apareció no sé dónde. Usted sabe. Entonces ellos querían que yo también me presinaran. No es que usted tenga un altar donde se presine, es que en el centro de su casa está el Señor. Es que cuando sus hijos se enfermen, usted le ore y le diga, padre, en el nombre de Jesús, tómate esta pastilla, pero tú vas a ser sano. Porque Dios va a hacer la obra. Vamos a orar. Tenemos un viaje largo, ponemos los nenes a orar. Cuando salimos de un hotel, los nenes salían tristes porque se acabaron las vacaciones. No, en el patio del hotel, montados en el carro, hay que darle gracias a Dios. Y comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias, Señor, porque otros niños no tienen la oportunidad de ir a hoteles como nosotros. Esa es la oración en los estacionamientos de los hoteles. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos los privilegiados que son. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos los privilegiados que son. Que ellos no se acuestan sin comer. Que en Uganda los niños hacen tortillas de barro para que el hambre no les dé dolor en la barriga. Y sus hijos nunca han tenido que comer tierra. Que lo que tenemos es gracias a Dios. Que lo que Dios me ha dado es gracias a Él. Que si Dios está conmigo, porque sabe que el día que usted no esté velándolos, ahí va a estar Dios. Dios, el día que usted no esté cerca, no le entregue su ojo derecho al enemigo. Mantenga sus dos ojos vigilantes. Manténgase vigilante en la presencia del Señor. Había una antigua tradición judía. Donde en el día sábado, papá ponía sus dos manos sobre la cabeza de sus hijos y declaraba la palabra del Señor. Amado, ¿cuándo fue la última vez que usted oró con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Dios a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un consejo espiritual a sus hijos? ¿Es bueno llevarlos a cárcel de natación? ¿Es bueno llevarlos a clases de gimnasia? Claro que sí. ¿Es bueno llevarlos a clases de voleibol? Claro que sí. Y estoy mencionando a lo que van nuestros hijos. Matido, en las clases de natación yo creo que no jugaron los chavos. Y Micaela yo creo que no los jugaron también. Es bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero tenemos que colocar al Señor en el corazón de nuestros hijos y en el altar de nuestra casa. Los padres colocaban sus dos manos en la cabeza de sus hijos y oraban y los dedicaban una y otra vez al Señor. Nosotros dedicamos a nuestros hijos cuando vienen al altar y los que me han visto siempre le digo a los papás y a las mamás le digo, ser papá es un privilegio. Pero usted, mi amado padre que está aquí, tenemos que poner nuestras manos y bendecir la vida de nuestros hijos todos los días. Tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Le voy a dar un secreto. Los papás varones que están aquí, papás varones que están aquí, papás abuelos que están criando nietos. Levanten su mano al cielo. Levanten su mano, levanten su mano. Papá, papá que está aquí, papá. Papá, papá. Le voy a decir un secreto. Usted tiene hijas, nenas. Pues, ¿sabe qué? Sus nenas van a buscar un novio que se parezca a usted. Porque la imagen que tienen de papá es la suya. Por eso usted tiene que saber comportarse. No es delante de mis hijos, es que nuestra conducta sea una irreprensible. Los hombres, todos tenemos, todos tenemos tentaciones. Pero los hombres, varones tienen más tentaciones. Tienen muchas más tentaciones. Y si usted trabaja con uniforme, más todavía. Porque las mujeres piensan que los uniformes son como la capa de Superman. Así uniformes, así como Luis Padilla, uniformes. Así como Misael, uniformes. Uniformes, uniformes. Miguel, que usa un uniforme azul. Las mujeres piensan que son las capas de Superman. Y los persiguen y los hostigan. Y a donde no llega una mujer, no llega el diablo. Por eso Dios nos llama a nosotras mujeres a edificar la casa. A edificar la casa. Me voy a tomar el atributo. Me voy a tomar. Después me regañan más allá. Pero me voy a tomar la iniciativa de compartirlo con la iglesia. Nosotros tenemos un varón aquí en la casa, dueño de un negocio que no voy a decir que se llama Santana Tire. Allá llegó una mujer a cambiar una goma. Cuando terminó, ¿sabe lo que le dijo? Y ahora, ¿cómo vamos a resolver? Y ahora, ¿cómo te voy a pagar? ¿De qué estamos hablando? Somos adultos, amados. Y él le dijo, me vas a pagar bien fácil con dinero. Son tanto. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a usted, hombre que está en este lugar. Y le voy a decir un secreto. Los hombres que no le son fieles a su casa ni a sus esposas, mueren allá en la casa del abuelo solitos. Solitos, amados. Acompañados muchas personas. Muchos saben que llevo 10 años laborando para el programa de hospicio. Y veo morir mucha gente en soledad. Y muchos son hombres que fueron infieles 20 veces a sus esposas. En un momento hubo una entidad que se llamaba Hombres Guardadores de Promesas. Es tiempo de hombres de esta casa vivir nuestra vida en santidad. Dios nos llama a santidad. ¿Te gustaría que tu hija se enamorara de un hombre como tú? No me contestes. ¿Te gustaría? Ya diste el primer paso y es que estás aquí sirviéndola al Señor. Ya tienes una estrella. Hombre, sé guardador de la promesa de Dios sobre tu casa. Mamá, que estás aquí. Había una antigua tradición judía que hacía a la mamá tejer la ropa y organizar la ropa que se ponían en nuestra casa, nuestros esposos y nuestra familia. A muchas si nos ponen a tejer hoy día, a Dios que reparta bendición. Y hoy no tejemos la ropa de nuestros hijos ni de nuestras hijas, pero hoy tenemos que estar pendientes de las prendas que visten nuestras hijas. Yo fui a un festival con el pastor y bailaron unas nenas que eran a lo mejor como Micaela. Y unos nenitos así como Héctor Gadiel, nenitos pequeñitos. Y aquellas nenas tenían un top enseñando acá y enseñando allá y enseñando allá. Y yo le decía al pastor, ¿dónde están los padres de estas nenas? Que permiten que se exhiban de esa manera. Allá hay muchos depredadores mirándole los muslos a sus hijas. Allá hay muchos depredadores pelándole la barriga a sus hijas. Deleitándose con lo que ven. A cada ropa su tiempo. A cada lugar su ropa. No los va a llevar a la playa en una falda de maón. No los va a llevar a la playa, amado, con una ropa de saco. A cada lugar todo tiene su lugar, amado. Niñas vestidas como grandes. Niñas vestidas. Que la sexualidad, lo que tienen en su vestimenta es un tono sexual. Padres, vamos a abrir los dos ojos. Dios nos ha dado un tesoro que tenemos que guiar al reino de los cielos. Tenemos que guiar a nuestros hijos al reino de los cielos. Hay un pasaje bíblico que me encantaba. Y es una pared en una casa que comienza a presentar lepra. Y como todo en la Biblia es una comparación, eso significa cuando le abrimos las puertas al enemigo, entra la lepra a nuestra casa para tratar de destruir nuestro hogar. Amado Dios nos ha dado un arma. Dios nos ha dado una espada. Practique las disciplinas espirituales. Practique las disciplinas espirituales. Cuando nosotros estábamos dos cultos y comenzamos uno, Mathew decía, ¿Hoy tenemos un culto o dos cultos? Y yo le decía uno, ¡Ah! Este nene está gematado. ¿Y qué es lo que te gusta de los dos cultos? Que cantan dos veces, mami. Que cantan dos veces. Y Micaela, mami, ¿hoy es culto de adoración o es culto de qué? Sí, de adoración. Es un solo culto. Nos vamos a un restaurante a comer. Hay una palabra sembrada en el corazón de nuestros hijos. Y dará el fruto para el cual ha sido enviada. Y sabes que nosotras, mujeres, Dios nos ha llamado a ser las guardias de nuestro hogar. Dios nos ha llamado, mujer, a ser sabia con nuestra boca. Dios nos ha llamado a callar cuando yo tengo que callar y a pelear cuando yo tengo que pelear. Su misión no significa que usted se va a dejar dar, maltratar. Eso no significa su misión. Su misión significa que yo tengo la palabra correcta en el momento correcto. Hay momentos en que nosotras, mujeres, amado, en consejería, me ha tocado ver muchas mujeres que le encanta echarle leña al fuego. Y ven a sus esposos perdiendo la cabeza y siguen echándole leña al fuego, amada. Dios nos ha dado una bendición a nosotras y es que usted sabe identificar cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callarse. ¿Cuántas saben cuándo tienen que hablar? ¿Cuándo yo tengo que hablar? ¿Cuándo yo tengo que hablar? Yo tengo que saber cuál es el momento de orar. Yo tengo que saber cuál es mi momento. Me encantaba en estos días una frase, amado, que leí durante mucho tiempo y decía, no, es que no tenemos que condenar X película porque lo que se ve es un besito. Eso no es nada, eso no es nada. Con el eso no es nada, el enemigo se nos sigue metiendo en nuestra casa, amada. Con el eso no es nada. O usted cogería un galón de agua y le dicen, ahí hay dos gotitas de orín, pero eso no es nada. Tómate un vasito y usted se lo va a tomar porque eso no es nada. El enemigo, poco a poco, va sacándonos el ojo derecho. ¿Y sabe qué? Hubo alguien que tuvo una idea. Hubo alguien que tuvo una idea y entonces ellos le dijeron, no te preocupes, dame siete días. No te preocupes, dame siete días que yo voy a ir a consultarlo con el pueblo y lo que ellos digan es lo que vamos a hacer. Y ya habían dos o tres planificando en medio del pueblo a dónde, a qué, a qué oftalmólogo iban a ir para sacarse el ojo derecho. ¿Cómo es que nos lo vamos a sacar? ¿Cómo es? A lo mejor con una cuchara. ¿Cómo es que yo me voy a sacar el ojo derecho? ¿Cómo es que yo me lo voy a sacar? Pero sin embargo, vino uno y dijo, vamos a cortar bueyes y los vamos a regar por toda la aldea, por todo este lugar lo vamos a regar. Y así le va a pasar a sus bueyes. Los bueyes eran herramientas de trabajo. Los bueyes se utilizaban para arar la tierra, los bueyes se utilizaban para ganar el dinero, los bueyes se utilizaban para muchas cosas. Y quitarle los bueyes era como quitarle sus herramientas de trabajo y le dijeron, no te preocupes. Cuando el rey se enteró que estaban planificando cómo era que se iban a sacar los ojos, dijeron, vamos a ir a pelear como uno. Vamos a ir todos. Y llegaron al campamento a medianoche. Llegaron al campamento a medianoche y llegaron de sorpresa. Y allí, Dios le dio la victoria de tal manera que no quedaron dos juntos. Se veían sueltos y los que no escaparon. Algo que era imposible. Padre y madre que estás en este lugar en esta mañana, no le entregues tus ojos al enemigo. Porque la batalla que creemos que está perdida, no está perdida, sino que la vamos a ganar. Y vamos a conservar nuestros dos ojos. Y vamos a llevar al cielo lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos.